Solo cuando una iglesia ora se convierta en el instrumento de Dios para su lugar y para su tiempo Está con muy bajito Número cuatro Él Solo cuando una generación ora puede cambiar las generaciones que vienen y las que vendrán Nuestro tema para hoy orando en desesperación Dígalo, dígalo orando en desesperación No, no, no estoy diciendo orando como muertos sino en desesperación Yo no puedo dejar que usted imponga su espíritu sobre lo que estamos haciendo Yo no puedo dejar que su espíritu domine el que yo traigo Colóquese de pie Colóquese de pie Porque si usted en la casa los hijos hacen lo que quieren en esta no En esta yo los voy a llevar a una gracia especial Levanta tu manito al Señor Levanta tu manito Levanta tu mano Levanta tu mano Comienza a orar orar en el Espíritu Comienza a pedir algo especial de Dios hoy Tú no puedes caer en el abismo de la religión Tú no puedes dejar que este medio norteamericano te robe la maravillosa experiencia de una relación con Dios Chita, raba, coca, raba, fía Anda, quita, raba, sota, raba, cara Oh Padre, estamos reprendiendo todo poder de las tinieblas Estamos reprendiendo todo adormecimiento Estamos reprendiendo todo condicionamiento Hemos venido a recibir algo que tú tienes para nuestra vida Hemos venido a recibir las herramientas para nuestro avance Abre los cielos sobre este lugar Padre Abre el entendimiento Que tu palabra traiga vida Que tu palabra nos despierte hacia la gloria Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes tomar asiento Orando en desesperación Libro de Job Capítulo 6 Versículo 24 al 26 Asegúrense que esté oyéndose bien mi traductor porque lo oigo muy bajito no sé si acá pero espero que esté oyéndome bien No problem ¿Los volteo? Eso está volteado Por favor atendamos los pequeños detalles La excelencia en los pequeños detalles y ya no estamos para esto Hemos caminado demasiado para estar en estos pequeños detalles que no se pueden cometer Hay demasiada oración y búsqueda para dañar lo que Dios hace por pequeños detalles There's a lot of prayer and search to damage what God does with the little details Job capítulo 6 Job chapter 6 Versículo 24 al 26 Verses 24 to 26 Esto lo habla Job un hombre que está pasando por un tiempo de crisis Job speaks of this a man that is going through a time of crisis Acaba de perderlo todo, absolutamente todo He just lost everything Lo único que no perdió era lo que no le servía La mujer Eso fue lo único que el diablo le dejó Este hombre en medio de su angustia Se ve dolido Se queda en silencio Ve que sus amigos vienen cuando él está en su crisis Y entonces dice estas palabras del capítulo 6 versículos 24 al 26 So he says these words of chapter 6 Verses 24 to 26 Enseñadme y yo callaré Teach me and I will hold my tongue Hacedme entender en qué he errado Cause me to understand wherein I have heard Cuán eficaces son las palabras rectas How forceful are right words Pero ¿Qué reprende la censura vuestra? But what does your arguing prove Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Do you intend to rebuke my words and the speeches of a desperate one which are as wind? Se le suma a la angustia que está viviendo Hob To the anguish that he is living he adds Unos amigos que guardan silencio pero que lo están mirando para esperar el momento para hablar A friends that stay in silence but are waiting for the moment to speak Y entonces el Hob de una vez pone una barrera So Hob puts a wall Les dice Ustedes me imagino que quieren decirme algo de lo que yo vivo He says I imagine you want to tell me something of what I am living Y entonces dice Es muy fácil tratar de hablar de alguien que está en un desespero So then he says it's very easy to speak to someone who is in the middle of despair Porque entre otras cosas nadie sabe lo que el que está desesperado vive y siente internamente Because in other words nobody knows what the one that is in despair feels and lives internally Dice que las palabras de alguien que está desesperado It says that the words of someone who is in despair son como el viento es decir salen a cualquier lado are like the wind which means they go everywhere Y mal harían los que están cerca de juzgar como si fuera algo trascendental lo que dice alguien en su desesperación And it would be wrong if someone judged what someone says while they're in despair as if it was something that was transcendental Todos así como Hob aunque seamos hijos de Dios Everyone just like Hob even though we are children of God Estamos expuestos a tiempos de desesperación We are exposed to times of despair No creas que porque tú vives tiempo de desesperación es que estás en pecado o es que dejaste de ser un hijo de Dios Vivió la desesperación Abraham cuando en la hambruna tuvo que huir hacia Egipto Abraham vivió la desesperación Moisés cuando el corazón de Faraón se endureció y no les dejó salir Moses se sintió desesperado Jacob cuando tuvo que enfrentar a su hermano Esaú y a su pasado después de todo lo malo que él había hecho Jacob fell in despair when he had to face his brother and his past because of everything that he had done se desesperó Jonás cuando se encontró en el vientre de un pez creyendo que estaba en el mismo Hades ¿Cuántos aquí se suman a ese listado? ¿Cuántos han estado desesperados? ¿Qué es estar desesperado? ¿Qué es estar desesperado? ¿Qué es estar desesperado? Pues siguiendo la dialéctica siguiendo la palabra como tal estar desesperado es carecer de cualquier esperanza es como haber llegado a un límite donde tú dices de aquí para allá no hay nada más en el momento de la desesperación tú sientes que no puedes hacer más pero escúchame lo que te digo hoy también en el momento de desesperación puede ser la ocasión de quiebre para que tu circunstancia cambie radicalmente es cuando el Espíritu Santo te ve en la desesperación absoluta cuando más cerca está el cambio radical de tu vida ¿por qué ocurre esto? ¿por qué ocurre esto? porque en la desesperación cuando no tenemos más que hacer nos queda un solo lugar para mirar arriba el cielo y pedirle a Dios que intervenga y cuando oramos en desesperación Dios acude a nuestra ayuda las oraciones hechas con desesperación activan el cielo a nuestro favor y desesperan al diablo el diablo tiene temor a que un hijo de Dios llegue al borde de reclamar lo que le pertenece las soluciones que Dios da a oraciones en medio de la desesperación son soluciones absolutas radicales son soluciones transformadoras de raíz son soluciones definitivas la oración de quien está desesperado por cualquier razón Dios la escucha de una forma especial pero hay una desesperación que tiene un poder sobrenatural y es cuando el ser humano logra desesperarse por conocer a Dios por ver su manifestación por ver su poder y aquí hay algo profético que debemos conocer para tratar de entender el medio en el que estamos lo que Dios está buscando de ti es que tú te desesperes por él que tú lo busques desesperadamente que tú lo anheles desesperadamente que no te encuentres en paz y en tranquilidad hasta no hacer lo que él te dice that you don't find yourself in peace and in tranquility until you don't do what he asked you to do el diablo sabe eso the devil knows this as well you know what the devil is going to do tratará de darte somníferos para que nunca te desesperes he will he will he will to give you volume yeah like a lack of volume so you never go in the spirit spiritual volume they injectan valium espiritual they inject that spiritual volume so the people come on Wednesday service and they just fall asleep on that chair because the devil knows that if you are in the spirit then a problem towards your life will begin he descubierto en el poco conocimiento que tengo de esta nación I have found in the small knowledge that I have of this nation that that is a diabolical strategy to not allow the glory of God to descend Dios a desesperar y el diablo a tranquilizar God to make people desperate and the devil to make people calm Dios a incomodarte y Satanás a darte comodidad God to make you lack comfort and the devil to make you be comfortable what does it matter to the devil if you are comfortable if you become not useful for your prophetic destiny and what does that God the glory of you and what does that care God care if you are in despair if that makes you go to his purpose we have a relationship of God with God of moments queremos que Dios venga a mi momento y me de la pastilla de Valium I want God to come to my moment and give you that pill of value queremos que Dios me de la calma para este instante we want God to give us the calm the tranquility for this instance queremos que Dios calme la tempestad aunque en la tempestad se me esté forjando la fe we want God to calm that storm even though in that storm my faith is being formed queremos que Jesús se levante a hacer algo aunque Él esté interesado en seguir durmiendo we want Jesus to get up and do something even though he's interested in staying asleep porque el desespero de un creyente es el sueño de Dios because the despair of a believer is the dream of God cuando Dios no actúa es para que tú te desesperes when God doesn't act it's for you to become desperate para que en el silencio de Él se saque de ti el poder de victoria que Dios ha puesto por su espíritu así que Dios hoy quiere enseñarnos a orar con desespero y vamos a hablar de algunas situaciones que nos producen desespero usualmente decimos nosotros que Dios llega a última hora dice la frase la gente es mi Diosito siempre llega a última hora pero llega y dicen mi Diosito porque ellos quieren formar a Dios a la estatura de su poca fe pero no es cierto Dios nunca llega a última hora eso lo que a última hora es que tú te desesperas y Él espera hasta ese momento para actuar porque no llega antes si tiene la solución porque tú todavía estás buscando soluciones propias porque tú necesitas desesperarte para buscarlo a Él adecuadamente pero cuando aprendes a buscarlo con la convicción de que Él tiene todo preparado para tu vida lo vas a buscar en los tiempos de quietud y Él vendrá para evitar el tiempo de caos y desesperación cuando llega Dios en medio de tu problema tú lo decides tu acto de desesperación lo determina puede venir cuando te desesperas porque no hay soluciones o puede venir cuando te desesperas por tenerlo a Jesús cerca de ti puede venir por tu desesperación en la angustia o puede venir por tu desesperación en tu deseo de conocerle vamos a ver algunas oraciones de desesperación que pueden tener un efecto tremendo en tu vida o en la mía ¿Estamos listos todos? ¿Estamos listos todos? Ok vamos con la primera hablemos de la desesperación cuando los cielos están cerrados y Dios guarda silencio está pasando usted por un tiempo de crisis un momento difícil y usted ora y clama y no escucha ningún ruido del cielo para usted ese tiempo en que Dios parece que no estuviera interesado en tu vida bíblicamente se llama eso tener los cielos de bronce cerrados Daniel vivió un tiempo de desesperación porque Dios no llegaba a esa cita con él Daniel vivió en ese momento de desesperación porque Dios no alcanzaría Daniel 10 1-3 Daniel 1-10 sorry Daniel 10 1-3 en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Balthazar Balthazar perdón y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo Daniel estuve afligido eso es desesperado por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas este es un momento de crisis Daniel sabe que necesita la nación que Dios venga a hacer algo para ayudarlos Daniel knew that the nation needed God to come to help them y este hombre se mete a orar y ayunar en busca de una respuesta él tiene la aflicción por el problema que ataña a su nación pero ayuna y en total se queda 21 días clamando perdón no es 21 días yendo a 21 ayunos a la iglesia it's not 21 days going to 21 fastings at church es 21 días encerrado clamando a Dios solo con un poco de fruta y agua it's 21 days crying out to God with just a little bit of fruit and water este es un hombre este es un hombre que está buscando a Dios this is a man that is looking for God pero sabe but you know ayunó el primer día he fasted the first day por la tarde sintió hambre in the afternoon he felt hungry sintió la tentación de comer he felt the temptation to eat pero no venía respuesta y al no venir respuesta él dijo entonces para qué aguanto hambre mejor sigo si como si como ahora perdería la aguantada de hambre todo este día nosotros hacemos al revés ya ayuné medio día ya el cielo se me abre no este hombre dice no he visto la respuesta y termina ayunando en la aflicción 21 días buscando a Dios nosotros sabemos que a los 21 días el cielo se abrió pero él no sabía que se iba a abrir a los 21 días vio el segundo día vio el tercer día vio el cuarto día imagínese lo que pasaba por la mente de este hombre que estaba ayunando no para que Dios le diera una casa sino para que hubiera una solución sobre su nación este hombre decide buscarlo con un objetivo que Dios responda y ese debería ser la forma desesperada como busquemos a Dios algunos no buscan a Dios otros lo buscan hasta que consideren que Dios ya está convencido que hicieron lo correcto pero el verdadero objetivo de la búsqueda de Dios es que Dios aparezca a usted le pierden la llave del carro y dice la voy a buscar y va y la busca 10 minutos no las encontró ¿qué dice usted? ya la busqué ya hice lo que tenía que hacer me voy a dormir ¿eso dice usted? no ¿hasta cuándo busca usted las llaves? hasta que las encuentre ¿por qué es tan fácil hacerlo con cosas materiales y no es tan sencillo hacerlo con Dios? a Dios no se le busca hasta que yo quiera sino hasta que yo lo encuentre hasta que Él venga a mi ayuda hasta el punto que me desespere por el deseo de ver su intervención en mi vida y sabe lo que pasó versículos 12 y 13 entonces me dijo hablando del ángel Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia la espera de 21 días se debe a la oposición que en los aires había por la respuesta que estaba buscando Daniel yo quiero que tú entiendas esto como un principio espiritual desde el momento en que tú te dispones a orar por algo nada te asegura que te va a llegar ya pero la Biblia te asegura que en los aires se está trabajando cuando tú oras cuando tú decides orar el cielo se compromete a trabajar por lo que tú estás orando Daniel oró 21 días y en esos 21 días había una guerra espiritual en los aires el hombre fuerte de los persas que era quien gobernaba el pueblo hebreo estamos hablando de un hombre fuerte espiritual un ángel caído le dijo al ángel de Dios por aquí no pasa porque Daniel está bajo mi jurisdicción no es un asunto tan fácil como que yo pido y el cielo manda y me llega no es tan sencillo como tú crees tu milagro y la respuesta de Dios siempre va a tener oposición en los aires y en esa espera cuando oras y no pasa nada tu corazón se puede desesperar es por eso que tú no te puedes enfocar como un niño terco en que Dios te dé lo que estás pidiendo solamente no te desesperes por la respuesta desespérate por Dios tú tal vez no estás viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida pero yo te lo digo de parte de Dios el cielo trabaja en tu milagro cuando buscamos a Dios desesperadamente con una decisión de ver su intervención en nuestra vida tenemos que entender que entre el cielo donde está la gloria y la tierra donde estoy yo hay unos cielos intermedios que también se cierran y debes llegar al punto de desesperarte hasta abrir los cielos aquí la bendición de Daniel no fue que el ángel se apareció eso no es el verdadero triunfo de Daniel el verdadero triunfo de Daniel es que en 21 días hubo una victoria que desalojó al príncipe de Persia y posicionó a Miguel como autoridad en los aires cuando tú oras no oras solo por una respuesta sino por una apertura en los aires sobre tu vida pero eso solo lo logra el que ora desesperadamente esperando que los cielos se le abran esa es la primera desesperación vamos a la segunda podemos orar desesperadamente ante debilidades que parecen ser más grandes que nosotros todos los seres humanos tenemos debilidades todos estamos sujetos a debilidad nuestra naturaleza es una naturaleza corrupta está viciada dice la Biblia it has bad habits tiene daños en torno al sistema original como Dios lo hizo it has certain bad things in relation to the original model which God made el rey David vivió esas debilidades como tú y como yo King David lived those weaknesses like you and I llegó un momento en que cometió el grave pecado de dormir con una mujer casada y hacer matar a su esposo there was a great moment when he came and sinned by sleeping with the wife of a soldier and killing that soldier este hombre comete el pecado pero no se desespera por el pecado this man commits that sin but he does not become desperate for the sin la desesperación le viene cuando el profeta le anuncia que Dios está al tanto y que va a hacer algo the despair comes when the prophet tells him that God is about to do something porque mucha gente vive en el pecado y no se desesperan por el pecado because many people live in sin but they don't go into the despair because of the sin se desesperan cuando saben las consecuencias que le puede traer el pecado but they do go into the despair when they see the consequences that that sin can bring don't worry that happened to david y mire lo que este hombre dice en su desesperación and look what this man says in the middle of the spirit we could read the entire chapter but we're only going to read two verses that are important for today's talk escuche lo que dice el salvista look what the psalmist says ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia have mercy upon me oh god according to your loving kindness conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones according to the multitude of your tender mercies blot out my transgressions wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin aquí hay dos palabras que él repite y que demuestran la desesperación there are two words here that he repeats and that they show despair pide piedad y le esgrime dos cosas por las cuales dios debe perdonarle he asks for mercy and he's showing two things that he wants god to forgive him for dos veces usa la palabra conforme he uses two times le está recordando a dios la calidad de amor que dios tiene por sus hijos eso demuestra un desespero él no tiene nada como presentarse a dios para ganarse el perdón él está desesperado y solo acude a que dios en su amor lo perdone y en el versículo dos habla no solo de ser perdonado sino de ser lavado hay un nivel donde el pecado te alcanza y tú quieres que dios te perdone pero hasta ahí llegas pero hay otro nivel y es cuando tú además de esperar el perdón necesitas ser lavado reconoces que el perdón no es lo único que hay una maldad dentro de ti que dios debe tratar y allí otra vez repite dos palabras dice lávame más y más o sea tú me lavas más y no alcanza a limpiarme con la maldad que tengo adentro tienes que lavarme más y más otra vez yo necesito una limpieza extrema no es un asunto de que me limpies solamente sino que lo hagas más y más necesito proceso de restauración interna en mi maldad he descubierto con este pecado que me gusta hacer lo que acabo de hacer necesito que me perdones pero necesito que me cambies allí cuando descubrimos que el pecado es muy grande para nuestra capacidad de manejo logramos desesperarnos y qué lindo es cuando un hombre o una mujer se desespera al ver que el pecado lo está separando de Dios mucha gente se desespera por el pecado pero es por las consecuencias del pecado eso no se llama arrepentimiento eso se llama remordimiento el borracho que llega y está totalmente desesperado porque acaba de beber y viene de verse con otra mujer pero ese borracho está desesperado es porque no sabe qué le va a decir a la mujer y lo van a pillar ese desespero no produce activación divina en tu vida pero sabes cuál es la desesperación correcta la del borracho que entiende que tiene un problema con Dios y que sabe que la mujer se le puede comer el cuento pero Dios jamás se lo va a comer y entonces se desespera porque descubre que el problema no es lo que ha hecho sino lo que él es por dentro solo cuando llegamos a ese punto de desesperación por sentirnos infieles hasta ante Dios es que se promueve un verdadero arrepentimiento no vuelvo a beber nunca más vuelvo a beber hasta que la desesperación del momento desaparezca porque la desesperación del pecado no es momentánea la desesperación por el pecado es ser consciente he descubierto que la maldad está en mí the despair for sin is constant I have discovered that the evilness is in me so then this despair begins to produce it's not that I did something wrong it's that I am wrong and then I go into despair and I say father help me don't take from me your holy spirit and I cry the way that David cried asking for help until we don't understand that sin needs to make us desperate with that relationship with God we won't face our weaknesses the way we need to we'll be looking for clots of warm water so that our weakness doesn't also that our weaknesses does not show us or exhibit us rather not defeating that weakness let's just leave it there third type of despair when we are desperate to fear for our own lives if there's a big despair of losing our lives how many of you have felt despair that you're going to die I lived it many times many times I lived it when I was in sin I told that one time that the exterminator that he was a serial killer when in the time when I was a drug addict I found him in one of those nights where I was lost in front of him in a motorcycle it was like those triangular streets he passed he saw me but he couldn't go back to shoot me so he had to go around I saw a little tree with those little stacks that he put of wood I jumped I went in there and I held on to the tree the man came down he took out an AK he looked through the fence and he looked at me in the eyes and he told the other person that was driving he's not here I don't see him he's not here and the other one said he couldn't go anywhere else because there's no doors it was late at night and he was looking at me in the eyes and he would say no he's not here he's not here we're going to go around to find him I'm going to tell you my intimacy I was so scared that I peed myself and they went around to go look for me and the guy would say where could he have gone there's no doors and I would say he was looking at me straight into the eye they went around a lot of times with the assault rifle right there they're like okay this one got lost we're going to go around here to see if he's there after waiting a little bit I came out of there I went to a parking and I went in with this guy and I said the exterminator wants to kill me wants to kill me and he said you just passed by here and he shot someone else he's going to this car so you're not scared when you feel that you're going to die you're going to despair maybe you won't pee like I did but I pee myself but if there is a great despair is when we feel that death is coming first book of kings 19 verse 2 to 4 he's speaking the prophet Elijah speaking about a powerful man in faith he was scared because they were going to kill him look at what the word says entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos then Jezebel sent a messenger to Elijah saying so let the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time and when he saw that he arose and ran for his life and went to Beersheba which belongs to Judah and left his servant there y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres wow but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree and he prayed that he might die and said it is enough now Lord take my life for I am no better than my fathers todo lo que le pasa a Elías es miedo porque siente que lo van a matar everything that happened to Elijah is fear because he feels like he's going to die él acaba de matar un montón de profetas y ahora tiene miedo porque una mujer le ha dicho que lo va a matar a él he just killed a bunch of prophets and he's scared because a woman told him that they were going to kill him y cuando él teme por su vida dice que huyó y se fue hacia Judá and when he feared for his life it says that he ran away and he went and he flew to Judah y después de que se fue dice que dejó su criado y enseguida se fue a estar solo con Dios and after he left it says that he left his things and he went and to be with God pero esa vez no fue a pedir fuerza y poder but to that time it wasn't to ask for strength and power sino que le dijo a Dios me quiere matar but he said God they want to kill me why don't you kill me and take me I want to die and he's filled with all these sorts of fears of internal depression mire lo que dijo no he sido mejor que mis padres look what he says I have not been better than my father cuando eres el profeta del top line el del más alto poder porque cuando tú estás deprimido ni siquiera miras con realidad lo que tú eres cuando estamos con la muerte cerca de nosotros se nos pierde la fe pensamos que no hay solución y hasta acudimos a Dios pero para pedirle las soluciones nuestras alguien decía me hablaba en una consejería de otro país me decía tengo este problema será que lo dejo y renuncio la persona estaba pidiendo renunciar a algo que le pertenecía pero era simplemente porque no quería seguir peleando y arriesgarse yo le dije no eso es tuyo tienes que pelear por lo que es tuyo y Dios te va a dar lo que es tuyo pero cuando sentimos depresión interna le pedimos a Dios las soluciones de nuestra cobardía y no las soluciones de la fe me quiero morir y Dios aparece y le dice ¿cómo así? estás lleno de miedo porque te quiere matar una mujer y ahora viene y me pide que yo te mate o sea tienes tanto miedo que prefieren morirte a mis manos que vivir con la posibilidad de que te mate una mujer a mi me gusta lo que Dios hizo no le concedió lo que pidió le dijo ¿quiere morirse? si me quiero morir me he sido mejor que mis padres pues no lo voy a matar me lo llevo vivo para que vea que yo también puedo hacer soluciones que no le caben en su cabeza cuando sentimos la muerte cerca de nosotros tememos por nuestra propia vida este es un momento donde se clama con desesperación usted sabe cuánta gente se ha convertido realmente por estar en un momento donde sienten la muerte encima no es la desesperación del que no tiene data en el teléfono es la desesperación del que piensa me voy a morir me quedo sin hijos sin familia yo quisiera nunca pasar por ahí más pero sabes muchas veces los hijos de Dios pasamos por eso para que desesperados clamemos para que la verdadera vida no sea revelada y no esta mímica religiosa que tenemos por vida hay gente que en el desespero de la muerte le dicen al Señor dame otra oportunidad haz algo Señor y Dios viene y hace algo y les renueva la vida y les da una oportunidad gloriosa y les cambia la existencia vamos a la cuarta desesperación es cuando estamos desesperados ante situaciones difíciles que parecen no tener fin tú estás viviendo una dificultad la vives un día dos días una semana un mes dos meses un año dos años y comienzas a acostumbrarte a ella comienzas a crear formas para subsistir con tu problema pero el alma del ser humano se va llenando se va llenando de la presión de ese problema que comenzó como una pequeña gotera sobre la piedra de tu alma pero golpeando todo el tiempo te está haciendo daño hasta que te desespera a nadie le desespera una goterita no one is desperate because of a little leak pero si esa goterita no se detiene but if that leak doesn't stop créame que se desespera hasta el más manso I'll tell you that the one that is the most calm will go into despair primer libro de Samuel 1.14-16 first book of Samuel 1 chapter verse 14-18 es el caso de una mujer Ana que está desesperada porque la otra mujer de su marido la tiene hasta aquí it's the case of a woman Ana that is in despair because the woman of someone else has her up to here en su desespero se va al templo a buscar de Dios in her despair she goes to the temple to seek God porque escúchame los tiempos de situaciones consistentes repetidas son las más propicias para llevarte a buscar a Dios seriamente because the times of situations that are constant repeaters are the times which are best for you to go and seek God se fue al templo y el sacerdote la vio y mire lo que pasó she went to the temple and the priest saw her and look what would happen entonces le dijo Eli hasta cuando estarás hebría digiere tu vino so Eli said to her how long will you be drunk put your wine away from you Ana le respondió diciendo no señor mío no soy una mujer perdón yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Penina Penina era su enemiga era como una gotera que la humillaba y la humillaba y la humillaba la razón Penina tenía hijos ella no y ella aprendió a vivir sin hijos y con la humillación de Penina y ella aprendió a vivir sin hijos y con la humillación de los niños y con la humillación de su enemigo pero el problema era cuando cada año iban al templo a la fiesta y entonces iban a orar por la bendición de los niños y a ella la dejaban cuidando el carro vaya limpiando el carro mientras nosotros atendemos aquí lo que vamos a hacer con los niños estaba aburrida hasta aquí de eso y se fue desesperada y lloró y ella vino y pensó que estaba borracha porque el que está desesperado no se diferencia mucho de un borracho Eli went y pensó que estaba droga porque el que está desesperado no tiene mucha diferencia con el que está droga una persona desesperada puede gritar puede salirse de casillas puede hacer lo que tenga que hacer sin importar lo que la gente diga como hace un borracho eso se parece al borracho que hace la embarrada por la noche no a la madrugada han visto el borracho que dice yo no me acuerdo de lo que dije que curioso se acuerda de lo que le conviene el bandido no se acuerda de donde vive ni que tiene que pagar la cuenta pero si del trago que le gusta tomar no, el que está borracho está borracho y hace todas las excentricidades hace el ridículo no le importa nada porque está ebrio el diablo teme cuando te ve desesperado porque dice señor esto no me lo aguanto y que me importa lo que la gente piense de mí estoy harto de esta situación no es simplemente porque estás en un punto de no retorno sino porque en ese momento de no retorno te vas a la presencia de Dios como hizo esta mujer nosotros podemos tener un problema pero siempre estamos pensando en no hacer el ridículo en la iglesia que no me vean llorar que no perciban mi desespero si es más importante tu imagen que lo que estás pidiendo quédate con tu imagen que Dios se queda con su milagro existen situaciones que parecen que nunca van a cambiar pero esas situaciones entran al alma del hombre dañan su alma y después de dañar el alma pueden tocar el espíritu y al despertar el espíritu despiertan la fe y entonces se levantan desesperados a pedir la intervención de Dios esa desesperación trae cambios que desatan el poder de Dios y esa desesperación trae un verdadero milagro sobre tu vida hay algo que yo decía en el discipulado de esta semana y es el caso de Lee que no quiero robarles esta verdad que va a ser de bendición el sacerdote es un hombre desconectado de Dios y se burla de ella cree que está borracha la trata de borracha pero ella simplemente le dice no 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 yo no estoy borracha estoy llorando delante de Dios ella hubiera podido decirle vea usted es que el sacerdote no percibe cuando una persona llora delante de Dios usted es un hombre sin fe sin espíritu ella se queda callada y sabe que dice la Biblia que después de esto Lee le soltó una palabra le dijo Jehová te conceda lo que estás pidiendo y dijo may God give you what you're asking for que inteligente es alguien que logra sacarle al hombre de Dios la palabra que necesita para su momento how intelligent es someone that accomplishes to get from the man of God the word that they need porque ese hombre que no era un buen sacerdote tenía una investidura porque ese hombre que no era un buen sacerdote tenía una investidura esta mujer había llorado muchos años y Dios no había hecho nada pero cuando su desespero se unió a una palabra de su autoridad el cielo se abrió para su milagro trabaja por una palabra de tu autoridad que tiene peso para tu milagro vamos con el quinto desespero no sé cuántos alguna vez se han encontrado desesperados por no hallar la verdadera razón para su vida y su existencia porque you don't find the true reason for your life or for your existence para qué vivo todo lo que hago y para qué hago todo esto Job capítulo 3 versículos 1 al 3 Job chapter 3 después de esto abrió Job su boca y maldijo su día exclamó Job y dijo pero es que el día en que yo nací la noche en que se dijo varones concebidos may the day perish on which I was born and the night in which it was said a male child is conceived escúchame nosotros podemos pasarnos la vida distrayéndonos sin saber para qué vivimos no tenemos un verdadero sentido para lo que hacemos trabajamos para poder vivir después de trabajar descansamos after we work we rest después de descansar nos levantamos de nuevo a trabajar after we rest we get up again to work y en esos círculos de subsistencia se nos va la vida and if those circles of living our life goes away con esa con esa filosofía podemos hasta levantar familia y levantar hijos sin saber para qué with that philosophy we can raise up children and raise a family without knowing why or for what podemos hacer empresas y tener dinero y no sabemos para qué we can make businesses and have a lot of money without knowing for what gente que se enloquece para que una empresa les prospere people that go crazy for their business to prosper y después nunca se enteraron para qué servía esa prosperidad and then after they never found out why being prosperous what that was useful for pero hay un momento en que el ser humano es tocado por Dios but there's a moment in which the human being is touched by God para poder entender que el paso por la tierra debe tener propósitos eternos to understand that the walking through earth needs to have eternal purposes necesitamos encontrar la razón por la que vivimos we need to find the reason for why we live no podemos seguir buscando distracciones constantes para no enfrentar la realidad de nuestra eternidad we cannot continue finding constant distractions to not face the reality of what we live ninguna distracción es suficiente para darte paz y realización en la vida not a single distraction is enough to give you peace and realization in life el hombre puede hacer muchas cosas gloriosas pero al final termina descubriendo que nada le satisface totalmente man can do a lot of glorious things but at the end they can see that nothing truly satisfies them y eso nos lleva a desesperarnos and that takes us to becoming desperate y podemos concluir como Salomón and we can conclude like Salomón did everything is vanity under the sun yo no sé si usted le ha pasado a mí me ha pasado I don't know if it's happened to you but it's happened to me I know that I may be the most sinner out of you but it's happened to me yo he llegado a pensar y para qué tanta lucha y para qué tanta cosa why so many things un día estaba yo orando por el crecimiento de la iglesia y por lo que tenemos por hacer one day I was praying for the growth of the church and for what we have to do and while I was in that el Espíritu Santo me quitó una carga tremenda the Holy Spirit took away this burden that was insane y tú para qué quieres salvar más gente and he said and why do you want to save more people what is your desire what do you truly want why don't you let me save what I want to save and that I make you effective with what you should be effective it's not that the Holy Spirit wanted to put in me certain type of comfort it's that the greatest work and most accomplishable work can lack that purpose for your life I have talked that I did an interview for a man in a radio show in Colombia that he was the founder of one of the strongest missions in Colombia and he was like 90 something years and we were in there and I asked him if you were to begin your ministry from the beginning what would you not do me sorprendió la respuesta and his answer surprised me no fundaría una misión he said I wouldn't create a mission me dedicaría a predicar de Jesús I would just preach Jesus porque todo esto que he creado es un peso demasiado grande que no me da felicidad because all of this that I have created is a great burden that does not bring joy to me y si eso le pasa a un hombre espiritual and if that happens to a spiritual man que no le pasará a una persona normal what wouldn't happen to a normal person así que está viviendo para hacer metas humanas like that that is living to have human goals tienes que llegar a un momento donde te desesperes por encontrar un sentido de eternidad a tu vida necesitas llegar a dar un clamor sincero de desesperación y decirle Señor para qué todo lo que hago cuál es el sentido de eternidad de las cosas que yo hago en la tierra te aseguro que muchas cargas innecesarias se te irían y te quedarían solo las que tienen peso de eternidad otra desesperación ¿estamos listos? ya voy a terminar son 74 vamos en 5 y es cuando estamos desesperados porque sentimos enemigos que son más grandes que nuestra capacidad ¿cuántos han sentido como que el enemigo les respira detrás de la oreja? ¿cuántos han sentido amenazados por personas que usted sabe que son más fuerte y poderosa que usted? ¿cuántos han sentido amenazados por personas que son más fuertes y poderosas que usted? a todos nos pasa eso y Dios permite que entremos en ese estado de desesperación en un estado donde el enemigo logra que tú te puedas ver a ti mismo como un gusano como un perdedor te ves tan pequeño que no te acuerdas de Dios allí te desesperas así lo vivió el pueblo hebreo Éxodo 14.10 cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová todos conocemos la historia ellos acaban de salir pero descubren que Faraón va detrás de ellos y cuando llegan al borde del mar para buscar una nueva senda ¿qué hacemos? ¿se dan cuenta que hay montañas al lado? y cuando miran hacia atrás ven que Faraón viene con todos ellos no hay salida ¿cuántos han sentido en caminos donde usted dice no hay salida? yo no sé yo no sé si usted lo ha dicho como yo lo he dicho de esta no me salva nadie esto no tiene solución pues sí tiene solución porque si el camino al frente está cerrado porque si el camino está cerrado si a los lados no hay por donde si el enemigo viene atrás si el enemigo viene atrás si el enemigo viene atrás mirar al cielo buscar que Dios haga algo por ti tú vas a tener que acostumbrarte a lidiar con adversarios y con adversarios más fuertes que tú you have to get used to fighting adversaries and adversaries that are stronger than you si tú crees que Dios te va a meter en una urna de cristal no has conocido todavía lo que te viene encima Dios va a enfrentarte a gigantes y como David tú lo vas a vencer no pienses que Dios te va a poner niños pequeños a vencerlos raquíticos gente sin poder tú vas a vencer gigantes que causan miedo cómo hacerlo desesperarnos ante Dios eso fue lo que le pasó a David ante su gigante él vio un hombre amenazando al pueblo y vio a los soldados de su nación muertos de miedo a un rey que no tenía el liderazgo y la capacidad para librar una batalla a king that didn't have the leadership or the ability to free them from a battle he was a boy he was the least one in the whole scene y eso le desesperó el alma and that made his soul go into despair cómo sé que se desesperó how do I know that he was desperate por lo que dice because of what he says varias frases la primera many phrases the first one cómo puede un incircunciso ofender al ejército de Jehová de los Exércitos he said how can an uncircuncised man offend the army of Jehovah of the armies esa frase de alguien desesperado that's the phrase of someone that is in despair but there's another phrase of despair of David cuando ve al gigante le demuestra su desespero when he sees the giant he shows his despair desesperado le dice te voy a matar ahora mismo in despair he says I'm going to kill you right now y con tu espada te corto la cabeza and with your head I'm going to cut your head off y sabes que produjo el desespero de David and you know what the despair of David produced desespero a Goliath it made Goliath go into despair and when you accomplish and when you allow when you let your enemy get into despair you are winning that battle and look at what I'm going to tell you there is a reason why many times God takes his time in acting with you because you don't go into that despair en la espera el diablo se desespera in the wait the devil goes into despair hay muchas batallas que Dios gana desesperando al enemigo there are many battles that the devil that God wins making the devil go into despair y en ese desespero vino la victoria and in that despair the victory came cuando estés desesperado en medio de gente más grande que tú busca la ayuda del cielo when you're in the middle of despair between people that are greater than you look for this help of the heavens y la última desesperación and the last despair cuando estamos desesperados por obtener una bendición de Dios when we are desperate for receiving a blessing from God y es allá donde Dios quiere llevarnos and that is where God wants to take us a un punto de desespero espiritual donde querramos a toda costa tener la gracia de Dios to a point of spiritual despair where we want to have that blessing of God at any cost todo avivamiento a través de la historia all revival through history ha sido el resultado de corazones desesperados has been the result of hearts that are in despair un avivamiento no comienza en una iglesia sino en un corazón a revival does not begin in a church but it begins in a heart es por eso que estamos desenfocados de lo que Dios quiere hacer that is why we're not focused on what God wants to do porque pensamos que el asunto comienza a funcionar cuando tenemos local because we think that the matter begins to work when we have the new place when there's new AC when we have comfort no el avivamiento comienza con el corazón revival begins with the heart no cuando el corazón se siente complacido y tranquilo no when the heart feels fulfilled and calm sino cuando el corazón se desespera por ver a Dios actuar en poder but when the heart is in despair to see God act in power y es en mi oración que Dios desespera esta iglesia and that is my prayer that God puts this church into despair that on Sunday we come desperate to seek something from God that we stop looking at the prayer time as a time when the people that are more spiritual come and pray y yo no sé si no te va a gustar lo que te voy a decir pero esta es mi oración and I don't know if you're gonna like or not gonna like what I'm going to tell you but this is my prayer que los días de culto te desesperes desesperado por venir a buscarte a Dios that on the days of service you come here desperate in full despair to come and seek of God que cada que dejes de venir a congregarte desesperado estés en la calle por haberle fallado a Dios that every time you don't come and go to church that you're in the spirit in the streets wanting to come and seek of God sabe que eso le pasó a Jacob that happened to Jacob este hombre había cometido muchos errores this man had made a lot of mistakes él sabía que lo único que le podía salvar es que Dios estuviera de su parte he knew the only thing that could see them was that God was on his side Genesis 32 así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba now when he saw that he did not prevail against him he touched the socket of his hip and the socket of Jacob's hip was out of joint and he wrestled with him as he wrestled with him y dijo déjame porque raye el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices and he said let me go for the day breaks but he said I will not let you go unless you bless me esta es la batalla de Jacob con un ángel this is the battle of Jacob with an angel por obtener una bendición for receiving a blessing el ángel se tiene que ir y él lo agarra y le dice no te dejo ir the angel needs to leave and he grabs me and he said I'm not going to let you go this is a man in despair como diciendo si no es ahora no lo tengo nunca saying if it's not now I'm not going to have it ever if I let this opportunity go through it it will not leave me I hope you go into despair like that that if you say it is not now my generation will be lost si no aprovecho este tiempo de Dios para mi vida y mis generaciones lo voy a perder y nunca más lo tendré if I don't if I don't take this time of God my generation will lose it and so will I y el ángel tuvo que dañarle un muslo y dejarlo cojo and the angel had to damage his thigh and leave him limping para Jacob era más importante la bendición de Dios que caminar bien for Jacob the blessing of God was more important than walking properly para nosotros Dios nos va a ungir y nos da cosas que de pronto nos caigamos porque me haya el peinado for us God is going to bless us and we're scared that we're going to fall because maybe the hair salad are the spirits for everything else except the spiritual we're in despair because the service is taking too long nos desesperamos por el clima we're in despair because of the weather nos desesperamos porque el carro lo dejé allá y tal vez me lo tocan we're in despair because oh I parked the car over there maybe someone's going to scratch it nos desesperamos por todo we are in despair for everything everything except God we need to go into despair for Him come to this place and say I'm not going to leave until you bless me until I don't have an experience with you until you give me a little bit more of the glory that I need in order for me to build my life we need to reach the point of seeking God desperately when you do it a revival is going to be unleashed in the most difficult place for that enemy in your heart when a heart is awakened hell ends up losing I want to tell you I want to show you the difference between the revival of the church and the revival of the heart what would you prefer un culto avivado o un pastor avivado I know a service filled with revival or a pastor filled with revival would you rather come to a service that is filled with glory with a pastor that has no relationship with God because the true revival begins in our hearts when we are desperate to find Him and I don't want the word to be fulfilled in you come to me the ones that are tired and I will let you rest that's for other people for you the verse is to be given in a different way come to me the ones that are rested and the ones that are comfortable and I will take them to a greater glory tell the person that is beside you wake up become desperate for God how many of you desire Father I want to become desperate for you please stand up today I'm going to pray to unleash a desperate spirit in your hearts yes desperate spirit stop playing along with the devil preaching messages to calm people that when they're calm they're not useful for anything asking for the home that allows them to rest but they don't do anything for the kingdom asking for the car that doesn't allow them to walk with God I'm not going to pray for poverty to come upon you that's not what I'm going to do but I want to pray that you become desperate for God that you don't feel tranquility until you reach the level of glory that God has determined for your life maybe you're not going to be thankful for it but your children will lift up your hand lift up your hand lift up your hand lift up your hand